Música Tal como lo comentamos antes de ir a comerciales, en nuestro último bloque tendremos de compañía al director regional de INDAP, don Andrés Castillo. Bienvenido don Andrés, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias, gracias por invitarnos a Canal 21, hacía mucho tiempo que no estaba, pero bueno, estamos aquí para contestar las preguntas que nos pueden hacer nuestros auditores y nuestro segmento de pequeña agricultura en nuestra región. Muchísimas gracias. Cuéntanos un poco, ¿cómo nace INDAP y qué es lo que realiza? ¿Cuál es la función principal? Bueno, INDAP nace hace 53 años, allá por el año 1962, así que es una institución del ámbito del mundial, básicamente como misión apoyar la agricultura familiar campesina de nuestro país y es lo que ha hecho durante estos 53 años. Ha sido un proceso de apoyo, de extensión rural y eso significa entregar asistencia técnica, conocimiento, apoyo en financiamiento, ya sea a través de subsidios o a través de créditos que se entregan a los campesinos para que puedan desarrollar sus actividades y poder mejorar lo que es el mundo rural de nuestro país, que es un mundo complejo, lo ha sido siempre por su vulnerabilidad en sus sistemas productivos y la lejanía que tenían en muchos casos respecto de dónde estaban ubicados, problemas de camino al principio, muchos de ellos, se ha ido mejorando. En los últimos años tenemos muchas entradas de caminos mejorados en toda la región y en todo el país, lo que ha permitido también que puedan salir de mejor forma con sus productos y poder acceder a nuevos beneficios, a nuevas tecnologías respecto a lo que hemos ido generando en estos 53 años. Cuénteme sobre los requisitos mínimos que hay para poder postular a los programas de INDAP. A ver, para ser usuario del INDAP hay que cumplir algunos requisitos porque tenemos una ley orgánica que nos establece algunos requisitos mínimos para obtener los beneficios de parte del INDAP y eso ser un pequeño agricultor o campesino, tener menos de 12 hectáreas de riego básico y eso significa 12 hectáreas físicas donde tenemos el mejor suelo del país, clase 1, porque eso tiene un coeficiente pero podría también transformarse en 100 hectáreas y esos son suelos de baja categoría y de baja clasificación que lo hace impuesto interno. En función de eso, no pueden tener un patrimonio mayor a 3.500 unidades de fomento, eso significa alrededor de 80 millones de pesos y básicamente vivir principalmente de la actividad relacionada con el campo, cosa que hoy día está empezando a cambiar y en el futuro tendremos algunas modificaciones pero todavía no está resuelto, pero hay algunos requisitos básicos que se deben cumplir. Para ser usuario del INDAP se tienen que acercar los agricultores a nuestras áreas, en nuestra región tenemos 13 áreas, en la provincia de Ñule tenemos 7 áreas, en Ñule tenemos el área de Chillán, el área de San Carlos, el área de Quirigüe, el área de Yungay, el área de Bulnes, el área del Carmen. Esas áreas atienden a distintas comunas, nosotros tenemos atención en todas las comunas de la región, en las 54 comunas y tenemos convenios con 48 municipios con algunos de los programas más importantes como son el PRODESAL, que se realizan convenios con los municipios y en donde se contratan equipos técnicos con prestación de servicio para desarrollar toda la extensión a nivel de los agricultores que están en cada una de las comunas. Perfecto. De hecho, de PRODESAL es donde fueron beneficiadas las emprendedoras que mostramos durante este capítulo, la señora Silvia de las Tortillas del Arriero y la señora Carmen con los productos de Avellana, ¿cierto? Bueno, efectivamente nuestro trabajo no solo tiene que ver con la producción primaria, que es producir los cultivos, el ganado, la apicultura, sino también los procesos y también el turismo. Agregar valor a los productos es parte de nuestro trabajo y en eso también estamos apoyando a emprendedores, emprendedoras. Básicamente hoy día tenemos una discriminación positiva por los trabajos con los jóvenes y por las mujeres. Y en el caso específico de nuestras señoras del PRODESAL de Pinto, ellos efectivamente hemos financiado ahí algunas cosas que tienen que ver con infraestructura de su local de expendio de tortillas, pero también del fogón donde realizan ellos el trabajo y las ricas tortillas que producen en la pasada del Camino de las Termas y que tienen mucha demanda por parte de los visitantes y los turistas. Exacto. Sí. En cuanto a la relación que tiene INDAP con los emprendedores, ¿cómo es? Luego de haber sido beneficiados, por ejemplo. Sí, básicamente lo que hacen ellos es presentar proyectos a nuestra institución a través de distintos equipos técnicos, ya sea del propio PRODESAL, donde está el jefe técnico, hay técnicos, hay vícolas que se dedican a presentar proyectos, pero también tenemos asesores externos que son operadores de servicios del INDAP, en donde ellos eligen de un listado de profesionales inscritos para presentar proyectos, eligen un profesional y en base a lo que puedan en conjunto desarrollar, porque aquí los proyectos son de los agricultores, no son de los profesionales. Los profesionales lo que hacen es hacer una presentación técnica respecto de la idea que tiene el productor y en base a eso postulan a diferentes instrumentos que pueden ser compra de equipos, maquinaria, turismo, y ahí hablamos de cabañas u otro tipo de cosas que nosotros estamos financiando, temas que tienen que ver con la comercialización, puestos de venta, una serie de instrumentos, riego, crédito para poder adquirir también maquinaria y equipos y eso se postula en algunos casos a través de nuestras jefaturas de área, hasta cierto monto funcionan en las áreas y si los montos son superiores van al rango nacional, los ejecutivos hay una comisión que evalúa estos proyectos y los aprueba y se sobrepasa un monto muy grande también va al nivel nacional, que hay un comité de crédito nacional que puede evaluar también demandas de mayor cuantía, lo importante es que se acercan, se atrevan y emprendan. Lo que nosotros hemos dicho, le hemos transmitido, si los negocios son buenos y se pagan, una cosa es que tengan subsidios del INDAP y la otra que también podemos entregarle crédito, no le tengan temor a los créditos, los créditos del INDAP son, en el sistema financiero ya hablamos de todos los bancos y de todas las cooperativas, el más bajo del país, así que cuando tengan una buena idea luchen por ellas, se las podemos financiar con parte de subsidios, con parte de financiamiento pero no dejen de hacer negocios y de ganar plata. Perfecto. Cuénteme, ¿hay algún tipo de límite en la postulación de las personas? Cada uno de nuestros instrumentos tiene un límite de monto al cual se puede acceder, en el caso del crédito, en virtud al comportamiento que los agricultores tienen en la devolución de sus créditos, van teniendo categoría. Los que tienen categoría A son de trámite rápido, tienen casi crédito abierto en nuestras oficinas y tenemos categoría A, B, C y D y en función de eso tienen mayor posibilidad de acceder a algunos de nuestros instrumentos. Sin embargo, cuando son proyectos mayores, individuales o asociativos, estos entran a un concurso como el programa de recuperación de suelo de grado, como los programas de riego, como otros programas que tenemos para jóvenes, para mujeres y ahí se evalúan en el conjunto, tienen un puntaje, tenemos discriminación positiva, mejores puntajes para jóvenes, más puntaje para mujeres, también apoyo especial y puntaje adicional para quienes son organizaciones. Hoy día queremos promover la organización campesina en toda su forma y cuando hablamos en toda su forma estamos hablando de organizaciones de carácter reivindicatorio, pero también de carácter comercial, cooperativa, sociedad responsable de la mitad u otras figuras legales que ellos quieran desarrollar, pero necesitamos que puedan ir trabajando organizados porque entendemos que el desarrollo se hace de mejor forma y con mayores ganancias, siendo juntos, haciendo juntos los negocios, vendiendo juntos, pero también comprando juntos. Uno puede ganar en el negocio por la venta, pero también en la disminución de los costos de sus procesos productivos, así que es la invitación a los agricultores. Perfecto, y cuéntenos, ¿hay alguna fecha en particular donde se puedan realizar postulaciones? Hay concurso durante todo el año, hay ventanillas abiertas en el sentido de que pueden postular en cualquier momento del año, nosotros estamos publicando cuando tenemos en nuestras jefaturas de área, en nuestra página web del INDAP, donde pueden acceder también quienes son los asesores, tanto los progresales como los equipos que trabajan en el sistema de asistencia técnica, los SAT, que llamamos nosotros, y también los operadores de los distintos instrumentos conocen las fechas y van siendo notificadas y publicadas también en las oficinas del INDAP. Aquí lo importante es que los agricultores se acerquen a las oficinas del INDAP, si tienen interés de participar de algún programa, si tienen alguna idea de negocio, si tienen alguna idea de riego, si tienen alguna idea de financiar cualquier sueño que tenga que ver con el mundo de riego, el INDAP va a estar detrás para acompañarnos. Buenísimo. Cuéntenos, ¿hay algún tipo de talleres o cursos o algo así que INDAP provea? Sí, efectivamente la asistencia técnica considera la capacitación, tenemos programas con CENSE, programas especiales con CENSE, hay cursos que se están dictando, pero también nuestra asistencia técnica, ya sea aprovechar los servicios de seguridad técnica SAT, entrega cursos, seminarios, capacitaciones especializadas para los distintos rubros, para ir mejorando la actividad productiva para cualquiera de las actividades y procesos que ellos desarrollen, ya sea la producción primaria, que es cada una de la siembra o de la crianza, en los casos de los animales, pero también en temas de comercialización y en temas de organización también hay cursos que nosotros estamos entregando a través de nuestras instituciones que apoyan al INDAP en este trabajo conjunto que hacemos, no solo INDAP, sino todo el Ministerio de Agricultura y ahí está el Servicio Agrícola y Ganadero, ahí está el FIA, Fundación de Innovación Agraria, está la CONAF en caso de los temas forestales con campesinos y pequeños agricultores, está el INFOR, que es el Instituto Nacional Forestal, está el INEA, que es el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, todas las instituciones del INDAP le ha pedido a la Presidenta hacer foco en pequeña agricultura y que haya una decisión política del gobierno de que los campesinos sean los mejores atendidos de parte del Ministerio de Agricultura y eso es lo que hemos conseguido hoy día y en un año donde el tema de los supuestarios a nivel latinoamericano está complicado, en nuestro país también el presupuesto no está tan fácil, pero el Ministerio de Agricultura en general creció, tenemos un presupuesto expansivo en un 3,6% que para los momentos que vivimos bueno y en el caso del INDAP un 3%, lo que significa que hay también una decisión política de colocar recursos y hacer crecer este sector. Perfecto. ¿Podemos repetir un poco sobre los proyectos que realiza INDAP a los cuales la gente se puede acercar? Hay una serie de programas, solo un dato, INDAP atiende en la región 27.000 agricultores en la región, tenemos un presupuesto de 27.000 millones de pesos anualmente, mucha plata, pero siempre es poca, la demanda es más que la posibilidad de entregar algunos apoyos, sin embargo el equipo regional ha apalancado recursos para los próximos tres años, también por 27.500 millones de pesos, lo que significa que hemos aumentado fuertemente la posibilidad de llevar los instrumentos adelante y ahí estamos hablando una vez más de proyectos de riego individuales o asociativos, programas de recuperación de suelos degradados, ahí necesitamos apoyo de hacer conservación de suelo, queremos, estamos preocupados del tema ambiental y estamos trabajando con equipos para también apoyar en temas que tienen que ver con la habitabilidad rural en conjunto con el serbio, también una nueva política que viene en el futuro en donde nos vamos a preocupar desde cómo se utilizan los residuos de las aguas para descontaminar las aguas serbidas que van a las napas que finalmente son las aguas que consumen los propios agricultores y también en algunos casos aguas que también van por las napas a los riesgos de los cultivos, así que también estamos preocupados de eso, pero también hay otros instrumentos que tienen que ver con desarrollo organizacional, hay apoyo a la organización, hay apoyo a la asistencia técnica, servicios de asesoría especializada, venimos en estos momentos en la tarde de una reunión con la gente, con los técnicos que trabajan en el Valle de Itata con algunos expertos en temas de viña porque necesitamos también capacitar a nuestros técnicos para mejorar la extensión que se hace en el país y en la región y en eso estamos comprometidos de apoyar no solo a los agricultores y también a los equipos técnicos que están detrás de esta asistencia técnica para cada vez poder hacer un mejor trabajo. Perfecto. ¿Y hay algún tipo de requisito en particular para los proyectos asociativos, por ejemplo, hay alguna diferencia entre ellos y para los particulares? Nosotros valoramos mucho el tema de la asociatividad y tenemos una discriminación positiva para esos proyectos. Si hay interés de los agricultores de presentar proyectos asociativos que les permita desarrollar proyectos de cualquier índole, agregación de valor, comercialización, proceso de prestación de servicios de maquinaria, por ejemplo, hay que justificarlo, hay que diseñarlo de buena forma y nosotros estamos disponibles para poder financiar ese tipo de iniciativas. Un llamado especial a los jóvenes, si bien no están en la línea de seguir haciendo lo mismo que hacen los papás, que significaba abrir el surco, el arabo y todo eso, pero si en los procesos de logística, de comercialización, de agregación de valor, nosotros los queremos invitar a que se atrevan, que vengan a lindar y poder presentar ideas de proyectos para que se queden en el campo y no se vayan a las ciudades en muchos casos a hacer crecer algunos cordones de pobreza y también con una serie de dificultades que tienen que enfrentar cuando se vive mejor en el campo, hay mejor salud mental, se come mejor, más sano y también hay que aprovechar de lo sano decir que estamos viajando hacia ojalá transformar nuestra región y el Valle del Itata en un proyecto piloto hacia un proyecto agroecológico y eso significa producir con menos agrotóxicos, producir alimentos saludables, alimentos más sanos, alimentos más turgentes, con mayor sabor, color, olor y desde esa perspectiva invitar a los consumidores que prefieren los productos de los campesinos, son productos de mejor calidad y mucho más sanos. Perfecto. Bueno, para finalizar un poco esta última sección, le dejo las cámaras abiertas para que pueda hacer una invitación a todos esos emprendedores que de repente todavía no están tan seguros de postular a los beneficios que entra en INDAP, pero que usted lo pueda motivar. Primero decir que como gente del mundo urbano, de la ciudad, agradecer por lo que hacen los agricultores de nuestro país, ellos producen gran parte de la alimentación de los habitantes de Chile, entre un 40 y 50% de distintos tipos de productos son producidos por campesinos, agradecer por el abnegado trabajo que desarrollan en sus tierras, con muchas dificultades en algunos casos, muy alejados de los centros de abastecimiento, pero ahí están colocándole el amor, la fuerza para lo que es el origen de nuestro país, porque Chile profundo está en el campo y ahí nació nuestro país y ahí nació nuestra gente, y hoy día la vuelta de mano de la gente de la ciudad es apoyarlo, estamos desarrollando ferias campesinas en muchas partes, estamos apoyando las fiestas costumbristas porque los circuitos cortos donde permiten que el campesino pueda entregar directamente al consumidor sus productos, el llamado es, démosle la vuelta de mano al campesino y apoyémosle y cumplemos sus productos. Bueno Andrés, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. También queremos agradecer a todas las personas que nos acompañaron durante este nuevo capítulo y darles la posibilidad de que nos sigan viendo en otros, en nuevos capítulos, a lo mejor también podemos tener a don Andrés en una próxima ocasión. Vamos al campo. Vamos a conocer nuevos emprendimientos de INDAD. Así que recuerden, para la próxima semana nos pueden continuar viendo a través de Canal 21. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!